El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales con la que se busca revertir ciclos de rezago. Las zonas económicas especiales significan sembrar hoy para cosechar mañana. Dos de cada tres personas, en condición de pobreza extrema en nuestro país, habitan en los diez estados del sur sureste. Aunque Chiapas, Guerrero y Oaxaca vive uno de cada diez mexicanos, estas entidades solo han recibido uno de cada 36 dólares de inversión extranjera directa en los últimos 15 años. Se trata de saldar una deuda histórica con un proyecto de futuro. Los mexicanos somos un mismo pueblo. No puede haber dos méxicos. Estableció como plazos que en junio próximo se complete la regulación secundaria de esta nueva ley y durante el primer cuatrimestre de 2017 se concreten los convenios de coordinación con los gobiernos estatales y municipales. Las indicaciones y los plazos, hay que decirlo, son claros. El propósito también es muy concreto. Que a más tardar, en el año 2018, cuando esté por concluir esta administración, se logre el establecimiento de al menos, y yo estoy seguro que podrá ser más de eso, una empresa ancla en cada una de las zonas económicas especiales. Explicó que las primeras zonas económicas especiales se declararán a más tardar a finales de este año y serán la de Puerto Lázaro Cárdenas, que incluye municipios de Michoacán y Guerrero, y la del corredor Istmo de Tehuantepec, que incluirá los polos Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca, y la de Puerto Chiapas. Con información de Susana Cerezo, Notimex.